Vamos a ver las diferentes formas de hacer el arroba en una laptop o portátil o en un computador de mesa. La primera opción que tenemos en una laptop es dejar oprimido la tecla ALGR y la letra Q. La segunda opción que tenemos es la misma tecla ALGR, pero esta vez vamos a oprimir el número 2. También podemos buscar el símbolo de arroba en internet, copiarlo y pegarlo. Para hacer el arroba en un computador de mesa vamos a dejar oprimido la letra ALT y vamos a escribir al mismo tiempo los números 6 y 4. Muchas veces según el idioma que tengamos en nuestro computador podemos sacar el arroba en un computador de mesa con ALGRQ o ALGR2. Para verificar el idioma simplemente nos vamos aquí a la barra de Windows y vamos a seleccionar esta partecita donde dice el teclado. Por ejemplo si le damos clic aquí tengo instalado el español, España Internacional o el español de Colombia. Ya en otro tutorial vamos a aprender a cambiar el idioma o instalar más idiomas al sistema de Windows. El tener aquí los idiomas seleccionados influye mucho a la hora de sacar el arroba. Podemos jugar con las diferentes fórmulas que hemos dado en el video para poder escribir arroba de alguna forma diferente. Las cuatro opciones que tenemos son las opciones que estamos estudiando en este video. Si quieres aprender más de sistemas visita mi canal Marcelo Garzón Tutoriales. Aquí encontrarás clases, tips, trucos de sistemas computación e informática. No olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 Gracias.